... ¿Qué crees Teresa que va a aportar el Proyecto Geli? Pues una visión actual sobre los temas de la fe, y así poder atraer a los jóvenes a la vida de los ángeles. Se abre el telón y aparece una chica de 17 años que os va a dar una charla. ¿Cómo se llama la charla? Tres sacramentos clave para la vida de un cristiano. Aquí mucha gente seguro que dice, sacramentos, vida de un cristiano... No, no, no. Y aquí la gente también me pregunta, ¿Pero tú? ¿Por qué eres cristiana? Pues soy cristiana porque ya hace algunos años me bautizaron. En concreto fue un 21 de abril. ¿Y es eso? El bautismo, mi seña de identidad, es lo que me hace hija de Dios. Y por tanto, soy heredera del cielo. Mucha gente dice, tú déjate de rollos. Que lo más importante es ayudar al prójimo. Y sí, es verdad. Es de lo más importante. Pero si uno no tiene un porqué, se termina cansando. Pero, ¿qué pasa si os digo que yo tengo el secreto para no cansarme? Tengo ese porqué. Ese secreto está en los sacramentos que he recibido. Sí, sí, en los sacramentos. Pero, ¿sabemos lo que es un sacramento? Porque es un término muy utilizado en esas catequisis de comunión o de confirmación. Pero, ¿lo sabemos? Vamos a poner un ejemplo. El bautismo. En el bautismo, el sacerdote te echa agua mientras pronuncia unas palabras. Por lo tanto, el bautismo es un gesto. Y un gesto es un signo sensible. Por lo tanto, un sacramento es un signo sensible. ¿Y todo esto qué? ¿Es una invención de la Iglesia, como dice mucha gente? Pues no. Fue Cristo el inventor. Por lo tanto, un sacramento es un signo sensible instituido por Jesucristo. ¿Y para qué? Para darnos su gracia. Para darnos su ayuda. Para que no nos cansemos. Ahora que ya sabemos lo que es un sacramento, puedo hablaros de los tres sacramentos importantes en mi día a día. El primero, el bautismo. Es aquel que me hace pertenecer a la familia de Dios. Es aquel que me hace heredera del cielo. El bautismo, la verdad, es que es un chollo. Lo puede recibir cualquier persona. Y sus ministros ordinarios son el sacerdote o el obispo. Pero, si hacemos memoria, estoy segura que habéis visto alguna película, de esas del lejano oeste, donde una persona, encontrándose en peligro de muerte, recibía el bautismo. Por otra, que ni era ni el obispo ni el sacerdote. Pero, ¿cómo es esto? Pues sí, en estas situaciones, cualquiera de nosotros, incluso no bautizado, puede bautizar, siempre y cuando tenga la intención que tiene la Iglesia al hacerlo. Y, ¿qué te puede aportar a ti estar bautizado? Sí, ¿cuáles son esos efectos del bautismo? Yo creo que con otro ejemplo se va a entender perfectamente. Imagínate que eres un pobre, a las puertas del palacio de un rey. Y un día, el rey sale y te dice, pasa, no sé a vosotros, pero a mí se me quedaría una cara de tonta. Y ya, si dentro del palacio, el rey te dice, oye, eres mi hija. Cara de tonta doble. Pues justo esto es el bautismo. Es pasar esa puerta del palacio. Es entrar a formar parte de la familia de Dios. A raíz de ahí, eres heredero del cielo. Nada mal. Y descubres nuevos hermanos. Empiezas tu vida nueva. Y Dios, como buen padre, te va a perdonar toda tu vida anterior. Sí, sí, todos tus pecados. Borrón y cuenta nueva. Y todos sabemos que en palacio hay un protocolo. Pues la Eucaristía es uno de esos sacramentos que me ayuda a cumplir ese protocolo. Fijaros si es importante la Eucaristía que si con los sacramentos recibíamos esa gracia de Dios, con la Eucaristía vamos a recibir a Cristo. Y esto no es eso que dicen de una invención de la Iglesia. Sí, sí, algo que se han inventado, que lo han puesto ahí y la gente se lo cree. No, no. Esto lo instituyó Jesucristo hace dos mil años en la cena de Pascua con sus apóstoles. Cogió el pan y el vino y pronunciando unas palabras las transformó en su cuerpo y en su sangre. Estoy segura que habéis visto uno de los clásicos del cine, Regreso al futuro. O bueno, alguna película donde viajen en el tiempo. ¿Qué pasa si os digo que justo eso, ese viaje en el tiempo, pasa en cada Eucaristía? Sí, sí, lo mismo que realizó Jesucristo hace dos mil años, pasa cada día en cada Eucaristía. Por eso podemos decir que la Eucaristía es memorial. Pero aparte de todo esto, la Eucaristía también es presencia. Sí, porque Jesús se queda en la reserva eucarística. Imagínate que un domingo no puedes ir a misa porque estás enfermo. Jesús te va a estar esperando ahí. Pero también te espera. En el Sagrario, como ese amigo que está siempre en línea en el WhatsApp, que siempre puedes hablar con él para contarle tus problemas o tus preocupaciones. Y aunque muchas veces pensemos que nos dejan leído, siempre contesta. Y ahora que está tan de moda eso de ponerse de estado de WhatsApp una frase de un filósofo, de un famoso, o de la última canción de C. Tangana, os voy a decir una frase de un famoso católico que espero que conozcáis. San Pablo. San Pablo nos dijo todo lo puedo en aquel que me conforta. Y justo esta frase define la Eucaristía. Porque con la fuerza de Dios, con su gracia, vas a poder con todo. Y estoy segura que cuando salís de fiesta o quedáis con vuestros amigos, os preocupa cómo vais. No te da lo mismo ir con una camiseta sucia, arrugada, llena de manchas, que con una limpia, planchada, nueva. Para estar con tus amigos te preocupa cómo vas. Pues para reunirte con Dios, para ese encuentro con Dios en la Eucaristía, es lo mismo. Tienes que ir limpio. Limpio de pecado. Y justo eso es estar en gracia. Pero, ¿qué pasa si no me quedan camisetas limpias? Si todas mis camisetas están sucias. Si estoy lleno de pecado. Aquí entra el tercer sacramento. El sacramento de la confesión. Y aquí tenemos un punto un tanto problemático. Porque la gente dice, yo es que me confieso con Dios. O, pero, yo no le voy a contar mi vida a ese hombre que no, que no, que luego lo va predicando. A ver, a ver. Vamos a partir de un punto. Que la confesión no es una invención de la Iglesia. La instituyó Jesucristo. Porque Él dijo a sus apóstoles, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Así de sencillo y así de fácil. Y, aparte de esto, hay unos pequeños detalles para terminar de cumplir con ese protocolo. Tenemos que cuidar el ayuno eucarístico, que es no comer una hora antes de la celebración. nuestros gestos y nuestras posturas durante la Eucaristía. Y también la forma de vestir. Todo esto nos ayudará a unirnos más con Dios. Ahora ya tenéis el secreto para no cansaros. Toca ponerlo en práctica. Gracias. Gracias. Aplausos. Gracias.